Comenzamos en términos jurídicos en el tramo pues ya crítico esta discusión con el constitucionalista Samuel Abad que en principio nos dijo, ojo con la vacancia, entrar en el panorama de la vacancia presidencial por más cuestionamientos que el presidente de la república tenga es muy complicado. ¿Por qué? Porque básicamente al presidente no se le puede vacar si no es por delitos o causas o causales muy específicos como traición a la patria, un viaje no autorizado, es decir, están bastante establecidos. Si abrimos la puerta negra de la incapacidad moral permanente, estás realmente entrando ya a un escenario de bomba de relojería que es lo que ocurrió y que finalmente en buena medida es un raciocinio que fue quebrado jurídicamente primero con la intervención del abogado al presidente Alberto Borea y luego en medio de todo y en medio de algunas intervenciones bastante chapuceras, en medio de todo esto hubo otras que insistían en que no era atribución del parlamento. Samuel, ¿cuál es su evaluación entonces? ¿Primó finalmente esta figura jurídica por la cual al parlamento finalmente no era su labor vacar al presidente en circunstancias así? Usted estuvo advirtiendo de los vicios de la propia moción de censura. ¿Tenía un origen, una falla de origen jurídica esta moción? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. A usted, gracias. Creo que lo que ha ocurrido ayer marca la pauta de lo que no debería ser una moción de vacancia. Este documento, que tiene cuatro páginas, era lo que hubiera justificado que un presidente elegido por el pueblo deje el cargo. Y en este documento el gran argumento era, miren, el presidente faltó a la verdad, eso afecta la dignidad del cargo presidencial. Y como consecuencia de ello, el Congreso iba a determinar su permanencia. Esto realmente es un absurdo. Esto es un absurdo porque la vacancia por incapacidad moral permanente es una situación excepcional que solamente se debería aplicar en circunstancias muy puntuales porque de lo contrario se desnaturaliza el modelo presidencial que tenemos. El presidente, de acuerdo a la Constitución, solamente puede dejar el cargo cuando hay un delito de traición a la patria, cuando disuelve el Congreso, cuando no convoca elecciones o cuando impide el funcionamiento de los organismos electorales. Fuera de esos casos, el presidente solamente podrá ser acusado luego de su mandato. Y por la figura de la vacancia, supuestamente por la falta de veracidad de sus afirmaciones, el presidente iba a perder el puesto, el cargo que fue elegido por el pueblo. Esto terminaba desnaturalizando la institución y debilitando la presidencia de la República. Solamente para cerrar la idea, creo que la lección de ayer es que la vacancia no debe ser utilizada más de manera arbitraria. No es una cosa de juego una vacancia del presidente de la República. Esa cosa de juego es una cosa muy delicada y la clase política debería actuar respetando una interpretación racional de la Constitución, no la mera literalidad y a partir de ello tomar nota del modelo en el cual nos ubicamos y garantizar o buscar garantizar la estabilidad política en el país. Desde Alejandro Toledo el fantasma de la vacancia siempre ha estado presente, porque como se aplica con Alberto Fujimori en circunstancias absolutamente extraordinarias, con fuga de por medio, carta de renuncia por fax de por medio, en fin, todo lo que se estaba viendo en ese momento, los bladivideos, la indemnización de 15 millones de dólares a Montesinos, es absurdo, o sea, vivíamos una situación absurda. A partir de entonces, el fantasma de la vacancia ha afectado a cada uno de los presidentes. Lo que ocurrió ayer, ¿cree usted destierra ese fantasma? ¿Debería desterrarlo? Yo creo que debería desterrarlo para acotar la vacancia. Ayer cuando uno leía el proyecto de moción, escuchaba cómo se mencionaban citas de afirmaciones efectuadas por el presidente de la República que a juicio de la propuesta de moción eran inexactas, eran afirmaciones equivocadas o mentiras realmente según la propuesta de moción. Y eso no es la vacancia por incapacidad moral. Solamente si me permites citar algo que ayer se citó por parte del doctor Borea durante la presentación que hizo en el Congreso de la República. Muy comentada. Y él citó el debate que originó la Constitución del 93, cuando se discutía lo de la vacancia, porque esto no es nuevo, esto viene de hace mucho tiempo y lamentablemente hasta ahora no se corrige. Y él citó a Carlos Torres y Torres Lara, que está escrito en el debate constitucional del año 93. Y él decía el concepto de incapacidad moral, muy genéricamente, puede desestabilizar a cualquier gobierno. Y consideramos que esto no es prudente. Eso dijo el constituyente Torres y Torres Lara. Eso dijo el constituyente Torres y Torres Lara en el año 93. Y hoy día la bancada a la cual él perteneció pretendía desestabilizar el sistema político a partir de una lectura genérica de la vacancia. Es decir, pareciera que después de 24 años no se aprende la lección. Y el día de ayer ha marcado historia. Porque creo que a partir de ayer no debe volverse a presentarse situaciones de esta naturaleza. Es sumamente importante. La primera lección es con la vacancia no se juega. Número dos, usted estuvo advirtiendo en los días anteriores que no solamente se estaba malinterpretando. Porque ayer sí se desarrolló bien, creo, en medio de toda esta hojarasca retórica. Se desarrolló bien el tema de la vinculación directa entre el voto popular soberano del pueblo y el mandato del presidente de la república. La intermediación que se quiere ver allí no es tal. El Congreso se estaba atribuyendo una intermediación, un filtro que no es tal. ¿Estábamos en riesgo de caer en un sistema parlamentario que no está recogido como tal en nuestra Constitución? Es decir, una vacancia podría haber sido realmente... Podría haber tenido más de un causal de nulidad, como decía Borea en ese caso. ¿Qué opina? Sin duda, porque Enrique, estamos hablando de un modelo que estaba pretendido ser trastocado por el Congreso. ¿Por qué? Porque nuevamente, si uno revisa estas cuatro hojas de la moción de vacancia que fue el sustento, y sobre esto tenía que defenderse, usted se imagina defenderse solamente sobre cuatro hojas, en esta moción se decía que la vacancia por incapacidad moral es una atribución del Congreso. Y se agregaba que se hace efectiva con el retiro de la confianza parlamentaria de la figura presidencial. Es decir, leído esto, hacía pensar que quienes presentaron la moción y la afirmaron, que fueron varias agrupaciones políticas, quienes presentaron esto pensaban que la permanencia del presidente depende de la confianza parlamentaria. La permanencia del presidente depende de la confianza parlamentaria, y eso es falso. La permanencia del presidente depende que ha sido elegido por el pueblo por cinco años, no ha sido elegido por el Congreso. El presidente de la República lo elige el pueblo y solamente puede dejar el cargo en situaciones de excepción. Querían tratar al presidente como si fuera un primer ministro. Querían tratar al presidente como si fuera un primer ministro o un ministro. Entonces, ¿por qué? Porque su permanencia dependía de la confianza del Congreso. ¿Cuántos votos? 87 votos. Era una total desnaturalización de la vacancia que está acotada por otros temas. Históricamente la vacancia se pensó, a diferencia de la incapacidad física como una incapacidad mental. Pero como quedó la redacción Permanente Incapacidad Moral, como quedó esa redacción de Moral, le han dado una lectura muy amplia. Y además... La incapacidad moral era una forma elegante de decir, una demencia, está medio loco... Tienes demencia, tienes un problema mental que te impide gobernar y es permanente. O sea, no te olvidas una vez, que a veces pasa. Si no te olvidas permanentemente las cosas, en consecuencia no puedes gobernar. Ahora, sin embargo, la lectura literal... Disculpeme, disculpeme, Sabuel, estamos en días frenéticos. Vamos a interrumpir un segundo la información, regresamos de inmediato. Tenemos información en vivo, adelante, por favor. Buenos días, compañeros. Continuamos aquí en la casa, en los exteriores de la casa del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. En comparación al día de ayer, el panorama es, digamos, bastante tranquilo. Pero, sin embargo, ya hay algo de movimiento policial. Habrá alrededor de 20 policías. Vemos que hay una camioneta en la que se trasladó el día de ayer el presidente de la República que hace el ingreso a su vivienda y luego sale. Imaginamos que no se ha confirmado hasta el momento si es que él va a recibir a alguno de los políticos, como el día de ayer, casi la totalidad del gabinete que se hizo presente. Entonces, todavía no se ha confirmado. Al parecer también podría que él se traslade a Palacio de Gobierno. Bueno, el día de a la medianoche, como se recordará, el presidente salió a recibir a los simpatizantes, se animó a bailar, el panorama era, digamos, de alegría. Hay igual mucho interés de la prensa aquí. Los policías están apostados en cada esquina. La seguridad se va incrementando tras este rechazo del pedido de vacancia que ocurriera alrededor de las 11 de la noche del día de ayer, donde ya se confirmaba que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, no había sido vacado con estos 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. Lo que sí hemos podido notar es que también se encuentra estacionado en el frontis el vehículo que traslada a la primera dama, Nancy Lange. No hay, digamos, mayor confirmación acerca de dónde se dirigirían o si también, como repito, recibirían a alguno de los ministros de Estado o simpatizantes de peruanos por el cambio en su vivienda. Todo con total tranquilidad. Bueno, esta ha sido la información a esta hora de la mañana. Vamos a continuar aquí viendo detalles para poder seguirles informando a todos los televidentes también. Es que cualquier carro que se mueve ahora en Choquehuanca es motivo de sacudirnos un poco. Entonces, Samuel Abad, la incapacidad moral era en su origen incapacidad mental. En efecto, y lo que está pasando lamentablemente ha sido una distorsión. ¿Tenemos un momento ubicado en el debate jurídico? ¿Cuándo se da esta distorsión? La distorsión ocurre porque se interpreta de manera literal. Y lamentablemente lo que ocurre es que muchos abogados incluso interpretan las normas de manera literal. Y las normas tienen una explicación, se ubican en un contexto y hay que leerlas de esa manera para llegar a una conclusión. Y evidentemente una norma busca en principio, sin duda, la estabilidad política de un país. Porque la Constitución tiene como finalidad limitar el poder para garantizar los derechos de las personas. En consecuencia, una interpretación que desnaturaliza el modelo no va. Lamentablemente esto no queda. Por eso una primera elección es tratar de evitar la desnaturalización de la vacancia por incapacidad moral, que es lo que ayer se ha logrado en la medida que no ha prosperado. Incluso ayer algunos congresistas decían, nosotros luchamos contra la corrupción y por eso apoyamos la vacancia. No tiene ningún sentido, eso es pura demagogia. O sea, la vacancia estaba pensada en otra cosa, no es para luchar contra la corrupción. Si hay que luchar contra la corrupción, hay que investigar al presidente. Y para eso existen instituciones. El Ministerio Público está pidiendo una investigación inicial. Entonces, no es cierto que se diga que la vacancia tiene que ver con la lucha contra la corrupción. No hay punto de comparación. La vacancia estaba acotada a una cosa y lo que no se ha logrado ayer son los votos. Lección uno, no desnaturalizar el modelo constitucional. Creo que una lección segunda es tomar en cuenta que el debate aparentemente ha sido muy limeño. Hay que involucrar a los demás territorios del país porque las consecuencias de ayer hubieran afectado a todo el país y no solo a Lima. Y en tercer lugar, tomar nota de las manifestaciones ciudadanas. Ha habido algunas manifestaciones ciudadanas sobre el particular. Había una marcha, Perú te quiero, por eso te defiendo. Y es bien importante porque la Constitución no es una norma cualquiera. La Constitución tiene que tener una vinculación con la ciudadanía. Y la defensa del orden democrático se basa, sin duda, en esta vinculación ciudadana. Por eso, en materia constitucional, se suele hablar de un sentimiento constitucional. Y para lograr eso, hay que lograr que las instituciones calen en la ciudadanía. Cuando vemos que la gente defiende sus instituciones, sencillamente vemos que está avanzando este sentimiento constitucional. Por eso es que, lamentablemente, cuando hubo el golpe del 5 de abril, no todos estaban en contra del golpe. Habían varios sectores de la opinión pública que estuvieron a favor. No había un sentimiento constitucional. Qué bonito eso de sentimiento constitucional, que es casi un sentimiento patriótico, si se quiere. Es un sentimiento patriótico. Cuando estamos hablando de defensa de la democracia. No estamos hablando de un documento muerto ahí que sirve para interpretarlo como a ti te da la gana. No hay constitución que no es democrática. Una constitución que no es democrática no es constitución. Y no hay constitución sin control. Para terminar rápidamente, Mauricio Mulder habló de un semipresidencialismo, que estamos equivocados los que nos referimos al presidencialismo. Guido Lombardi insistió en la figura del sistema presidencial en un resumen muy acotado de lo que usted acaba de describir. ¿Qué somos al final? ¿Semipresidencialistas o presidencialistas? No somos un régimen semipresidencial. O sea, normalmente los regímenes semipresidenciales vienen de un modelo parlamentario. Acá estamos al revés. Acá hemos copiado el modelo norteamericano en las primeras constituciones, pero como el presidente era un caudillo y tenía mucho poder para tratar de controlarlo, se le fueron introduciendo incrustaciones parlamentarias. Tampoco es que seamos un régimen presidencial puro. No hay duda que no somos puro en nada. Hay un mestizaje, si quieren verlo así. Y este mestizaje implica que sobre la base del modelo presidencial se han introducido figuras parlamentarias como la censura, como la interpelación. Pero eso no significa que nuestro origen y la esencia sea un modelo presidencial. ¿Por qué? Porque el presidente es elegido por el pueblo, no por el Congreso de la República. El presidente tiene mucho poder. El presidente del Consejo de Ministros existe, pero no lo puedes equiparar al nivel presidencial y tampoco hay un reparto de competencias tan clara. El presidente del Consejo de Ministros es el portavoz autorizado del presidente de la República. O sea, no es un jefe de Estado, jefe de gobierno como en Europa. O sea, es una equivocación. No es un jefe de Estado y un jefe de gobierno como uno podría pensar en el marco de un modelo semipresidencial. Entonces, yo creo que hay errores conceptuales, pero al margen de ello, creo que elecciones quedan y hay que aprovecharlas. Así, una última lección que quería mencionar es que todavía quedan pendientes dos temas que se mencionaron también ayer y que son parte de esta preocupación democrática y constitucional. No solamente el tema de la vacancia, también el tema de la acusación contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y el tema de la acusación contra el fiscal de la Nación. Entonces, si estamos viviendo o queriendo vivir un pleno modelo democrático, no podemos seguir insistiendo en acusaciones contra el órgano de control de la Constitución porque no estoy de acuerdo con sus resoluciones. No podemos seguir viviendo en una acusación constitucional con el fiscal de la Nación porque las investigaciones que él hace no me gustan o porque creo que no las hace bien. Creo que haría bien el Congreso aprovechando lo que ha ocurrido ayer y tomando nota que para sancionarlos por infracción de la Constitución también se requieren 87 votos para infracción de la Constitución, para destituir al fiscal de la Nación también se requieren 87 votos, para destituir a los magistrados también se requieren 87 votos. O sea, no es que me voy por un lado y acuso por un lado a ver si agarro mayoría simple. ¿Haría bien el Congreso en evaluar esta situación y archivar esas denuncias que no tienen ningún sentido? Se nos ha terminado el tiempo, pero el debate que se nos viene, solo un breve comentario. Es muy probable que el debate jurídico que se nos venga sea el del indulto humanitario Alberto Fujimori. Consideraciones centrales. Es probable que se plantee, hay algunos indicios que eso sucedería. El indulto humanitario cuando reúne las características de ser un indulto humanitario y no es un indulto disfrazado, como pasó con el señor Crucillat, que hace algún tiempo fue indultado y después se cuestionó públicamente, es algo legítimo. Es algo legítimo cuando se trata realmente de un indulto humanitario. Por eso el tema no está tanto en la institución, sino en verificar que reúna las características del caso, que se siga un procedimiento, que el procedimiento sea transparente, que haya una evaluación médica neutral y en consecuencia luego de ello que se tome una decisión. El indulto no es un poder absoluto del presidente. ¿Por qué? Porque el presidente no es un monarca. Como bacán al presidente de la República no es un poder absoluto del Congreso, un indulto humanitario en estas características no es libérrimo tampoco para el presidente de la República. Un indulto no es ejercicio. Nadie en una democracia tiene poderes absolutos. Y el reto de los demócratas, de los constitucionalistas, me incluye, obviamente, es tratar de recordar la importancia de vivir una constitución, de vivirla plenamente, de alejarla de la teoría y de hacerla llegar a la realidad y seguir insistiendo en esta búsqueda por un sentimiento constitucional y por la lucha por las instituciones democráticas para garantizar la estabilidad política en el país y para garantizar también las inversiones y la economía. No puede haber cuerdas separadas. Me ha encantado esto, el sentimiento constitucional. No sé si ya está patentado, Samuel Abadero. Está patentado por autores extranjeros. No es una inversión mía. Pablo Lucas Verdú, por ejemplo, lo mencionaba hace mucho tiempo. Casi, casi el nombre de un partido político, si nos queremos poner en ese plan. Y políticas van a ser las consecuencias del indulto de Alberto Fujimori, que tiene esta discusión jurídica, pero sin duda va a tener una, si es que se da, va a tener una consecuencia. Y yo pienso, al final, quién salvó ayer al presidente Kuczynski fueron 10 votos del fujimorismo kenyista o albertista o como se quiera llamar y los 10 votos de la izquierda que, a diferencia del Frente Amplio, asumieron el hecho de decir no, nosotros nos retiramos. Pero más allá de los votos hay razones. No, sin duda. Pero eso resume la tensión, seguramente, en la cual esto se va a ver traducido. Bueno, muchas gracias, Samuel Lava. Muy, muy, muy aclarador, como siempre. Muchas gracias por su presencia aquí. Y ahora vamos a, bueno, se decía que de repente el presidente era vacado, el Papa también decía, no, mira, la situación está muy movida. Yo creo que mucha tranquilidad debe haber, no solamente en palacios, sino en varias parroquias. Vámonos ahora, como todos los días, el microprograma del Papa, con esta expectativa de su llegada al Perú el mes que viene.